el tema de hoy va a ser el flujo de trabajo para utilizar una imagen como referencia para hacer un terreno entonces vamos a comenzar primero con ocupar una hoja de trabajo aquí en lo que es el navegador seguramente lo tienen así como oculto lo abrimos creamos una hoja de trabajo esta hoja de trabajo le voy a llamar sitio le voy a dar crear ahí está y ahora voy a importar la imagen la imagen la vamos a encontrar nosotros con la barra de herramientas aquí en la sección que dice más tenemos una herramienta que se llama figura le damos un clic después le doy un clic en el icono de diálogo de definiciones busco el terreno dándole clic en abrir aquí está el terreno le doy abrir y ahora va a cargar lo que es la imagen le doy clic aquí en ok la voy a colocar acá y ahora la selecciono la voy a desplazar al origen de la hoja de trabajo en todas las ventanas de arquicad siempre vamos a tener esta crucecita que es el origen local entonces lo que voy a hacer es buscar aquí una referencia para ubicar una coordenada conocida acá este plano topográfico tiene una retícula que es una retícula en la cual vienen unas coordenadas tipo UTM y si no saben que son las coordenadas UTM es un sistema de coordenadas mediante el cual nos graficamos de manera plana cualquier punto que se ubique en la tierra entonces vamos a dar clic aquí en la cruz y vamos a colocar esta coordenada aquí aquí está entonces esta sería la coordenada que correspondería al origen ahora bien tengo la imagen pero la imagen desconozco si está escalada entonces voy a ocupar la herramienta de medición con la tecla M voy a aparecer aquí un cursor en con el cual voy a medir alguna referencia alguna medida que tengamos a la mano que sea de preferencia algo larga aquí tengo dificultades porque tiene las secciones y seguramente están marcados los intervalos aquí dice 34 33 le doy un clic aquí en esquina y luego así este extremo y tiene ahí 35 3.50 entonces si yo deseo escalar esta figura lo que voy a hacer es seleccionar la imagen voy a irme aquí al menú de edición reformar, reformar, escalar, también puedo teclear la tecla control más K me va a aparecer esta ventana así como aparece por defecto está bien definí gráficamente le doy clic en ok y ahora vamos a buscar acá la esquina este punto sería la esquina y hacia el otro vértice que es este tengo conocido la dimensión dice aquí 34 33 ahora lo único que voy a teclear es la distancia 34.33 y le doy enter y de esta forma se va a escalar la imagen para corroborar que esté correcto entonces voy a a buscar aquí me parece que los intervalos que tiene aquí la retícula UTM son a cada 20 voy a clic en M nuevamente centro aquí el cursor en la marca y reviso en el extremo aquí de la marca aquí tenemos pues sí está aproximado y tiene 20 está correcto entonces ya está aproximado este tipo de trabajos de utilizar imágenes se lo recomiendo como una medida de anteproyecto para mayor precisión les aconsejo que utilicen un archivo de tipo DWG el cual este pues ya es vectorial y es más más fiel en cuestión de las medidas aún así me sirve bastante cuando no hay otra información más que un documento o un papel que la persona haya escaneado pues eso está bien ahora vuelvo a repetir lo mismo voy a tomar en cuenta esta esquina la voy a colocar aquí en el origen miren si luego se les pierde el origen lo que hago yo es alejarme y de inmediato va a aparecer ahí la crucecita nuevamente aquí se ve es esta es más reconocible de manera que cuando estoy a la distancia se alcanza a ver bien la cruz del origen ahí está nuevamente ya está posicionado y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta hoja de trabajo y ahora aquí en la planta baja voy a activarla la voy a activar como una referencia para eso voy a irme aquí a dar clic aquí en trazar voy a revisar aquí en dar clic aquí en esta pestaña en la opción de trazar y referenciar que está hasta abajo voy a revisar que en las opciones de referencia donde dice más opciones de referencia está activada la opción de imagen está aquí, figura se llama la activo y ahora cierro la la ventana y voy a irme aquí al navegador selecciono la hoja de trabajo el sitio clic derecho mostrar como trazado de referencia y ahora vamos a ver que se muestra automáticamente la imagen la imagen tiene un color en este caso es un color amarillo y está definido nuevamente aquí donde está la ventana de trazar y referenciar está definido por esta opción que dice color de referencia aquí puedo cambiarlo por el color original o cambiarlo por algún otro color en específico que yo desee entonces esto es útil para muchas de las opciones que se ocupan en ArchiCAD se manejan lo que son las referencias y con esto se trabaja la verdad muy muy cómodo ok ya que está a mi gusto entonces ahora si la otra opción que tiene aquí la referencia es que la puedo mover la puedo rotar la puedo restaurar ahí está nuevamente su posición y puedo cambiar de la referencia a 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 abrir la referencia que tengo aquí en específico para poder hacer algún ajuste la cierro y ahí está ok ahora continuando este también igual tengo otras opciones acá que son ver un una opción para poder visualizar lo que sería el proyecto miren como se ocultan estas estas este líneas de sección ok y tenemos para mostrar arriba mostrar abajo apagar las tramas o desplazar de manera temporal bueno ahora ya que está así la referencia lo que voy a hacer es utilizarla para trazar lo que son los curros de nivel y hacer el terreno entonces para hacer el terreno lo que voy a hacer es ocupar herramienta maya y con herramienta maya voy a a revisar que esté en una capa que esté adecuada a lo que voy a hacer en este caso por defecto en la plantilla que viene de fábrica dice terrenos eso está bien ahora bien vamos a entender que como trabaja aquí la herramienta de de terreno la herramienta de terreno tiene aquí primero que nada una opción que se llama faldón que es digamos así que la altura de la malla por así decirlo el espesor que tenemos del terreno aquí por defecto tiene un metro tengo que asegurarme del desnivel que tengo entre las curvas de nivel para que ese espesor de terreno me permita contener las pues las diferentes niveles que tiene el terreno tenemos que aquí en el plano se alcanza a ver que estamos iniciando con la cota 100 y acaba con la cota 96.50 es decir hay 3.50 metros de diferencia por lo cual me conviene configurar el faldón para que tenga por lo menos 3.50 lo voy a dejar en 4 la siguiente opción que dice aquí es el desplazamiento que tiene con respecto al piso de origen el piso de origen en el que estoy trabajando en la planta baja es el nivel 0 entonces de inicio aquí dice que todo lo que esté trazado con esa malla va a estar en el nivel menos 20 lo voy a poner aquí en 0 para empezar y ahora bien después tenemos acá las opciones que tiene la geometría de la malla que es solamente que aparezca la pura superficie superior que aparezca la superficie superior junto con el faldón menos la parte de baja y por último que se contemple el terreno como un modelo sólido el último es el bueno porque con ese podemos obtener volumetrías ahora bien después tenemos acá lo que es el material de construcción que aquí por defecto está como tierra eso está bien y el nivel de referencia aquí tenemos pues manera de configurar un nivel específico aquí por defecto todo está en 0 ya vimos en otro video como configurar en este caso el nivel de referencia puedo iniciar así con 0 así lo voy a dejar o me voy aquí a cancelar nuevamente voy aquí a opciones preferencias de proyecto donde dice niveles de referencia voy a ocupar un primer nivel de referencia y le voy a colocar aquí la altura en este caso la altura máxima que tengo y ahí tengo la cota 100 la voy a poner siempre negativa menos 100 y la vamos a tener así es la menos 100 le doy clic en ok y ahora de vuelta nuevamente a la configuración del terreno aquí donde dice pues estaba así en 0 y aquí sería en 4 así y si se dan cuenta aquí dice el primer nivel de referencia y la cota que aparece es la 100 más 100 en cambio eso solamente es una conversión visual que tiene el programa para poder visualizar las cotas a conveniencia la cota que realmente es es la cota 0 del proyecto es la 0 aquí lo que más es igualar el 0 con la 100 ahí está ok entonces manejaré ahorita como un cota 0 ya tengo adaptado mi primer nivel de referencia y estará listo cuando yo lo necesite ahora bien después tenemos la visualización de la planta y la sección aquí por defecto mi plantilla está en la trama envolvente apagada aunque tiene la opción aquí poder crear una trama envolvente de manera que todo el terreno tenga ese tipo de acabado en 2D la voy a desactivar y en el modelo tenemos opción para sobreescribir las superficies superior el faldón y el inferior aquí por defecto la malla tiene la sobreescritura a la parte superior si lo desactivo en este caso el material que se va a aplicar es el material que corresponde al material de construcción como saben ustedes el material de construcción contiene ahí la información de la representación en sección en planta y también igual en lo que sería perdón en esa sección y en 3D de lo que sería el material ahí está ahora bien lo desactivo y tenemos la apariencia 3D y en la parte que dice vista contornos aquí hay dos cosas esta opción de mostrar aristas y aristas definidas del usuario mostrar aristas va a crear ahí en este caso las triangulaciones que se forman en la malla y definidas por el usuario únicamente va a ser gráfico las líneas que yo cree o los puntos que yo cree de manera personalizada vamos a activar la de aristas definidas por el usuario y eso va a ser en la planta y sección y en el modelo también lo vamos a poner aquí con ajuste definido por el usuario tenemos tres opciones en el 3D aristas pronunciadas que se visualiza la triangulación de la malla ajuste definido por el usuario que se visualizan los ajustes que yo realice con la herramienta malla y todas las aristas suaves donde no se visualiza ninguna triangulación y ninguna línea vamos a ajustar aquí en ajuste definido por el usuario y luego en la clasificación y propiedades tenemos aquí ya está clasificado como geometría del terreno en el ID le voy a poner aquí terreno existente porque después vamos a hacer un ejercicio para hacer movimiento de tierras en este caso así se va a quedar por último pues es todo le doy aquí clic en ok y ahora voy a trazar sobre el contorno que tengo en el dibujo el perímetro del terreno aquí procedo puedo ir haciendo la discreción o puedo ir le dando las distancias que me marca el plano por ejemplo acá dice 3819 después al siguiente nodo dice aquí 2701 esto es algo gráfico y pues se los aconsejo únicamente para fines de en este caso de cuestiones de anteproyecto si quieren hacer algo más adecuado lo ideal sería basarnos en los datos que tiene el cuadro de construcción donde vienen las coordenadas a detalle de todo el terreno yo ya tengo un video referente a eso si lo voy a poner aquí en la descripción del terreno por si lo quieren ver como graficar un terreno utilizando el cuadro de construcción ahora bien voy a graficarlo rápido voy a omitir estos puntos voy a hacerlo así y ahora concluyo la malla ahí está listo ahora bien esta malla si la selecciono si la selecciono y oprimo F5 se va a visualizar nada más la selección que hice en 2D en el 3D ahí lo tengo ahí se observa que está plana pero en lo que yo quiero representar esa malla está con desniveles ahora para crear los desniveles voy a la planta baja tengo que utilizar una edición habilitando la herramienta de malla selecciono el terreno habilito la herramienta malla y ahora casi tocando el contorno de la malla por aquí procedo a graficar de manera que vaya yo colocando el cursor encima de la curva de nivel del plan ahí va ahí lo tenemos y por último toco el final el perímetro se vale tocarlo al final pero no al inicio al inicio lo voy a tener que corregir así lo selecciono dar un clic sostenido en el nodo va a aparecer la paleta flotante y selecciono la opción de mover nodo y lo coloco en el perímetro ahí lo tenemos voy a proceder a hacer lo mismo con las demás cancelar le doy un clic por fuera nuevamente selecciono antes de hacer eso voy a tomar un nodo que está aquí un nodo de la línea que acabo de trazar clic izquierdo y selecciono el valor de z y aquí en el valor de z voy a poder cambiar la altura para cambiarlo de acuerdo a lo que dice el plano voy a activar aquí el nivel de referencia que ya configuré anteriormente dice primer nivel de referencia y noto que está en el 100 es el correcto entonces no lo voy a modificar pero si así fuera le pondría yo aquí 100 y le pondría la opción de aplicar a todos y así se configuraría la esta elevación para todos los puntos que he graficado en esta curva voy a repetir la operación con el resto de curvas selecciono el terreno selecciono la herramienta de malla y procedo a crear la curva de nivel la curva de nivel va a ser tan detallada como yo quiera agregar nodos aquí sobre el dibujo ahí va ahí va ahí ok le doy clic aquí cambio de z aquí le voy a poner 99.80 aplicar a todo antes de eso perdón le doy cancelar voy a desplazar el nodo para que toque el perímetro ahí está y ahora si cambio la elevación al primer nivel de referencia le voy a poner aquí 99.50 aplicar a todos y ok listo ya quedó y repito el proceso con el resto entonces se dan cuenta es algo lento porque aquí es muy manual el asunto esto está recomendado para terrenos pequeños para terrenos grandes extensiones pues la verdad si es un poco complicado estar perdiendo tanto tiempo haciendo las curvas ahí les convendría mejor obtener el modelo vectorial eso lo vamos a ver en otro video ahora bien me voy aquí de vuelta a seleccionar de vuelta la malla y le doy clic aquí en herramienta malla y procedo a repetir el proceso entonces trazo la curva lo voy a hacer un poco más rápido más explícito así vamos a hacerlo rápido tengo aquí la malla le doy clic en ok después estos puntos se pueden modificar aquí lo doy cancelar se pueden miren modificar se pueden mover para acá puedo agregar más nodos ahí está de manera que si quiero ajustar un poquito más mi curva todavía hay manera de hacerlo ahí y ahora toco el perímetro si no toco el perímetro lo que va a pasar es que se va a elevar la curva pero el nodo que está aquí en el perímetro no se va a elevar y va a haber un problemita entonces lo importante es que al final toquemos aquí el perímetro ahora selecciono un nodo le doy un clic la elevación de Z y aquí le vamos a cambiar por 98 le vamos a aplicar y ok si se dieron cuenta parece un valor ahí medio raro voy a hacerlo de vuelta a ver ya que está así entonces aquí puedo insertar un nodo como les comentaba yo cancelar ahí ahí podría ir agregando nodos puedo ir viendo el resultado aquí en el 3D si lo vemos así no se va a ver en la versión 22 tenemos una opción aquí en lo que es las vistas en los estilos de 3D las vistas 3D tenemos uno que se llama colores propios detallado y ahí ese es el ideal porque en ese se van a visualizar las líneas ok ok entonces aquí observamos que se va visualizando ya las curvas de nivel y las elevaciones al tocar aquí cada nodo le doy un clic aquí izquierdo sostenido va a aparecer aquí la opción de mover nodo aquí también voy a poder cambiar el nodo de posición lo voy a poder elevar si tengo necesidad se pueden ir haciendo varios ajustes interesantes en la mano ok y volvemos de vuelta aquí en la planta selecciono la malla ocupo de vuelta la herramienta de malla y ahora comienzo a trazar la que sigue ahí ya va les comentaba yo que este proceso es un poco tardado para terrenos grandes y en terrenos grandes lo que nos conviene es mejor obtener pues la información vectorial porque luego a meses me comentan que esto es algo lento la verdad si es lento porque es totalmente manual pero se puede automatizar un poco entonces ya que está así selecciono el nodo elevación de la malla y aquí hay algo interesante cuando yo creo nuevos nodos dentro de la malla esos nodos van a tomar la altura promedio el programa calcula va a interpolar aquí la altura con referencia a estos puntos de esta curva de nivel que es la 98 con los puntos que aparecen aquí en el perímetro del terreno esa elevación la calcula el programa por sí solo eso me da la posibilidad a mí de poder calcular puntos interpolados al momento al momento de colocar estos en la malla aquí ahora le voy a poner la altura la elevación en la me parece que en la 98 50 le pongo aplicar todos y le doy aquí ok ahora no nada más se pueden poner curvas de nivel sino también como les contigo podemos poner nodos selecciono la malla tomo acá en cuenta de vuelta la herramienta malla y le doy un clic acá y ahora dice aquí nuevos nodos ajustar a aristas de usuario esa es la elección que le doy que seleccionar le doy clic en ok y ahora este nodo al darle un clic sobre él y ver la elevación esta elevación el programa la va a calcular ahí me va a dar la elevación que tenemos 99.01 esto me permite a mí si quiero conocer la elevación de un punto específico de este plano de curvas de nivel al colocarlo nuevamente hacemos el proceso selecciono la malla la herramienta malla y coloco aquí encima un punto va a aparecer este menú que es con el que fui trazando la línea y le doy un clic encima de para que se genere únicamente un punto selecciono la unión de ajustar aristas de usuario le doy ok y ahora este nodo ya va a contener aquí en el valor de z la elevación que se ha calculado la elevación que corresponde en base a las curvas de nivel 99.17 ahora no nada más es eso sino también igual lo que sería la herramienta de cota de nivel la herramienta de cota de nivel tenemos que activar nosotros como ya lo vimos en otro video la paleta de herramientas de coordenadas y aquí tenemos la opción de gravedad y con gravedad vamos a cortar el plano aquí le doy un clic por acá donde yo quiera y ahí me va a calcular la elevación ahí está bien menos 015 entonces esto este texto lo seleccionas te vas aquí al contenido le das un clic aquí en esta pestaña dice valor medido lo cambias a texto personalizado seleccionas el valor que aparece aquí por defecto le das un clic en esta pestaña y lo cambias ahora por la cota que tú quieras en este caso que esté referenciado al primer nivel de referencia le das clic acá y ahora el valor que vas a visualizar va a estar en base o en correspondencia a los valores de la curva de nivel aquí dice 98.95 esta cota de nivel si yo la desplazo ya que está configurada la desplazo en cualquier punto de la malla vamos a ver que cambia el valor de manera que está pegada por así decirlo a la misma en cualquier momento que yo mueva el punto vamos a visualizar el valor que corresponde a la interpolación de alturas entonces esto es muy útil cuando yo quiero hacer un proyecto quiero revisar la cota así es como es más fácil hacerlo ahí lo tenemos también igual si está configurada esta cota si yo le doy control D y otra vez control le doy un clic aquí encima del nodo y la copio esta cota va a tener ya configurado el texto el texto con el valor de la elevación al primer nivel de referencia y aparte pues ya la puedo colocar donde yo quiera entonces la puedo poner aquí encima de la línea de la curva de nivel y vamos a tener el valor absoluto que es la 9850 y aquí arribita en la 99 98 ahí está aquí se está visualizando muy pequeño el texto porque recuerden que los textos en ARCHICAD en ARCHICAD este van de la mano con la la altura del texto van de la mano con el modelo en este caso la altura de texto que tengo acá es 1.50 milímetros eso se va a aplicar así lo imprima a 1.500 1.200 el texto va a estar de ese tamaño si yo le cambio aquí en este caso la escala a 1.500 vamos a ver cómo el texto creció entre comillas en lo que en realidad pasa es que aquí el modelo o el dibujo se escala se hace más pequeño y el texto se ve más grande aquí lo pongo 1.000 y vamos a ver el cambio ok bueno pues este es el flujo de trabajo ya no les quito más su tiempo la idea es ver el flujo de trabajo y cómo se procesa la información aquí pues ya vimos varios puntos en el video que sigue vamos a hacer alguna conversión pero utilizando un archivo de pdf y un archivo de wg ok bueno nos vemos en el siguiente voy a grabar el día de hoy por lo menos unos 4 videos entonces termino este y me continúo con el siguiente ok gracias y y y y y y y y y Gracias.